A 28 millones de dólares ascendería el perjuicio al Estado por decenas de contratos de entidades públicas con empresas fantasmas, según lo denunció la Comisión Nacional Anticorrupción. La Prefectura del Guayas es una de las instituciones señaladas. William Young nos explica. Tras una investigación a la base de datos del Servicio de Rentas Internas, los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción denunciaron que se encontraron con un entramado de irregularidades. 18 instituciones del Estado habrían realizado compras ficticias a 22 empresas fantasma con facturas falsas. Jorge Rodríguez, titular de este organismo, dijo que todo estaba calculado en esa red. Yo le hago la factura correspondiente, le entrego la factura, me hace el cheque y me llevo el dinero. Me llevo el dinero y me reparto después con el funcionario público que me hizo la compra ficticia. La Comisión identificó un total de 39 casos de compras ficticias entre 2012 a 2016 y habrían ocasionado un perjuicio al Estado de más de 28 millones de dólares. Entre las entidades señaladas están ministerios, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, municipios y prefecturas. Uno de los casos más alarmantes, según Rodríguez, es el Consejo Provincial del Guayas. Solamente en el caso del Consejo Provincial del Guayas, el monto de facturación oculta en la muestra nuestra es sobre los 7 millones de dólares en la parte impositiva. Jimmy Jairala, quien fue prefecto del Guayas en el periodo investigado, respondió por redes sociales. Desde el momento en que Cercop califica a una empresa para contratar, se presume que existe. Lo que puede haber pasado es que ciertos contratistas hayan usado a empresas fantasmas para mover en la banca dinero de anticipos o pagos de planillas. Si esto ocurrió, es porque convenía a los intereses del contratista. En este caso, nada tiene que ver las instituciones públicas. En cambio, Carlos Luis Morales, prefecto electo del Guayas, cree que es urgente conocer el estado de todos los contratos de las últimas administraciones. Bueno, ahora entenderán por qué vamos a cerrar 60 días la prefectura. Es muy probable que encontremos este tipo de problemas. Por eso mismo le digo que va a haber una auditoría que nos indique qué va a pasar con esos contratos. Y peor, unas empresas fantasmas. Nosotros no vamos a permitir ninguna empresa fantasma. La Comisión Nacional Anticorrupción presentará una denuncia en la Fiscalía General del Estado con esta información. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia.